El día de ayer, miércoles, tuvimos un simulacro en conjunto con Mundo Marino. El Departamento Técnico de Capacitación de nuestro cuartel se unió a la brigada que tiene Mundo Marino para poder realizar este pequeño simulacro en donde se trataba de una estructura colapsada en el sector de Imagen Show. Así que bueno, se inició un llamado por teléfono al cuartel, salieron varias dotaciones con varios bomberos para poder trabajar en esta situación. Se trabajó durante dos horas, más o menos, un poquito más. Así que bueno, se simularon traslados, se simularon personas, se llevaron personas para poder hacer de víctimas. Así que bueno, el trabajo en conjunto fue muy bueno y esto nos ayuda y nos fortalece para el día de mañana. Dios no lo quiera, pero llegamos a tener algún tipo de situación similar. Nuestro personal ya está correctamente capacitado y el personal de esta institución también lo estaría. Sí, es la primera vez que hacemos algo un poquito más grande. Sí, hemos tenido servicios en Mundo Marino y gracias a Dios ha trabajado de la manera correcta. Porque bueno, durante todo el transcurso del año nosotros le estamos brindando capacitación a todo el personal de Mundo Marino, a la brigada de Mundo Marino. Y hablamos el mismo idioma, ¿qué quiere decir esto? Que lo que nosotros vemos acá dentro de la institución es lo mismo que se le da a la brigada de Mundo Marino. Así que nos conocemos cómo trabajamos, trabajamos de la misma manera y tenemos todos el mismo ideal y el mismo proyecto. Y más o menos estamos hablando de unas entre 35 y 40 personas, bastante cantidad porque bueno, como les mencioné anteriormente, se estaba por iniciar la capacitación del cuartel, en la cual todos los bomberos tienen que venir a capacitarse todos los miércoles una vez por semana. La capacitación es obligatoria, donde se ven diferentes tipos de temas. Así que estaba no solamente el cuerpo activo, sino que también estaba la brigada de Mundo Marino, junto con todo el personal que trabaja alrededor, así que era una cantidad de gente bastante importante. Este domingo es 2 de junio, 2 de junio es el Día de los Bomberos Voluntarios, así que bueno, vamos a tener una celebración acá en nuestro cuartel, porque a su vez también es un 2 de junio muy importante, porque celebramos los 140 años de la creación de este movimiento de bomberos voluntarios, así que es algo muy importante para nosotros contar con la participación del pueblo. Así que hemos decidido y se ha organizado junto con Vicky's Bakes, que es un local acá de bicicletas de San Clemente, junto con la Comisión Directiva y la Municipalidad de la Costa, en poder realizar un evento masivo acá en Plaza Gauchos del Sur, frente a nuestro cuartel, en el cual vamos a hacer una bicicleteada solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Todo va a ser a beneficio de bomberos. La bicicleteada la gente puede venir con sus bicicletas, pasar el día en familia, vamos a armar un circuito de bicicletas KID, muy importante eso, ¿por qué? Porque le vamos a dar una participación a los niños en especial y el circuito va a estar dentro de la plaza, totalmente cercado y alrededor de ese circuito van a estar todas las ferias de los artesanos locales protegiendo también ese circuito. Así que vengan con la familia, con los chicos, con las bicicletas, vengan caminando, se va a hacer una caminata. Y algo muy bueno y muy positivo es que pudimos conseguir unas bandas en vivo para el horario de la tarde. Va a haber bandas de tango, de folclore y grupos de animación para niños, así que va a ser un día muy lindo, muy agradable para disfrutar en familia acá en la Plaza Gauchos del Sur de San Clemente. Y algo muy importante para nosotros es a las 9 de la mañana vamos a estar iniciando el acto protocolar de bomberos en donde se entrega la palma en honor a los bomberos caídos, el arreglo floral, luego de eso se hace la jura de los bomberos y también el cambio de abanderados y escoltas. Así que bueno, creo que con esto el pueblo está más que invitado, creo que están más que convencidos y van a venir todos a disfrutar de un domingo en beneficio de los bomberos voluntarios en nuestro día. Y algo para recalcar y pedirles es que si todos ustedes quieren hacerle un saludo a los bomberos, lo pueden hacer por las redes sociales y pueden enviar una foto de su vivienda decorada con globos o cintas colores amarillos o rojos, le sacan una fotito, nos etiquetan en las redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook y ahí nosotros los vamos a estar compartiendo y ustedes nos van a estar haciendo el saludo. Pero igual los invitamos a venir a la plaza que va a estar tentador. ¡Gracias!